¿Atrés de nosotros? Eh, hacia el este, hacia el 120, güey Ya no tiene escudos, estaba por ahí Ahí sigue ¡Súbete acá a un lado, güey! Con suerte nos va a correr a nuestro favor, vas a ver ¡Ay, pinche culera, güey! ¡Está venido aquí atrás! ¡Vente por acá! ¡No, güey! ¡Era el último! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Sin armas Sin nuestras armas Regresando el gulag Campeando a morir El gigardo Quis minero No me andas acarreando ¿Ya ves? ¿Tú lo estás grabando? ¿Tú lo estás grabando? ¿Por qué ya no? A huevo No, perdón No, celular no, no tengo Ah, carros Carros De pechito, compadre De pechito, compadre Una disculpa, ¿eh? Una disculpa Apolo Yais Apolo Yais Huevos, huevos Ya no me falta grabar Puede una compadre ¿Ahora qué hacemos? Ya, vámonos a la derrida